Sube la adrenalina, 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 sube la adrenalina. Vamos hasta el curado, Lolita Rodríguez, vamos adelante por favor. Hola, Deyma, Arturo, Fiorella Fosolo, la coreógrafa, bienvenidos a La Pista. Realmente una pareja nueva, falta un poquitito de compenetración aún. Yo creo que ustedes van a ir creciendo porque ya conocemos la capacidad de Arturo como bailarín y sabemos lo simpática, cómica y agradable que sos vos Deyma. Van a ir creciendo, fuerza ahí arriba, esta coreografía no me gustó tanto ahí, aún no la coreografía precisamente, sino la interpretación, repitieron el mismo paso adentro, que era cambré, 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 afuera también, cambré, cambré, traten como que es cortito el baile, traten de poner más cantidad de pasos, yo entiendo que son nuevos, se tienen que compenetrar, por eso no hubo tanta variedad, pero para la próxima sé que van a mejorar chicos, fuerza. 7 de Norita Rodríguez, vamos, 7 de Norita, vamos a, perdón, ¿le quiere decir algo Norita? No, quiero aclarar nomás de que nosotros ayer recién marcamos las coreografías, porque yo no tenía todavía pareja y ayer recién marcamos a la tarde y hoy otra vez un rato y por eso. Se nota, eso justamente, pero yo sé que van a mejorar, simplemente faltó ensayo, faltó más cantidad de pasos y estaban los pasos muy lindos, pero no estaban unidos, no era un baile, eran pasos separados, porque faltó ensayo solamente, sé que van a mejorar. Muchas gracias, adelante señora Milba Gauto, por favor, calificación para la pareja. ¿Cómo saben, Norita? Perdón, hoy viniste con Norita, hicieron un pacto de no hablarse, de no agredirse. ¿Cuándo hablamos? No, no, porque hoy no se miraron, no se dijeron la palabra, nada. Pero ¿cuándo hablamos? Yo quiero, o sea, de repente no podemos evitar y le tengo que decir, préstame tu 8, no sé, porque no encuentro el 8. Yo no tengo problemas, de hablar, de saludar, siempre fui educada. Es que vos sos tan buena. No soy buena, soy educada. Por eso es que yo trato y no, no, no puedo. Bueno, vamos Milba, por favor, la pareja, vamos. No puedo, me salió así como con, estoy ronquita, sí. Bueno. Bueno, adelante. Y qué raro, ¿no? ¿Verdad? Porque yo no coincido con Norita. Porque ella representa todo lo que yo jamás en mi vida sería. Mira. Entonces, la previa y el carisma, ¿verdad? Vuelvo a hablar. Para comerte mejor, ¿viste? Cuando uno hace eso, tiene que, ¿entendés? Ponerle garra. Porque fue en el mismo tono. Y, este, ¿qué oídos tiene? Para escucharte mejor. No sé, era como desafinado, medio roncoso, medio no sé cómo. Tampoco hubo proyección. Pero el outfit, qué alucinante. La historia, really, verdadera, guau. El baile no basta. O sea, para mí esta pareja ensayó, arrancaron hace tres meses el ensayo. El acting, ese así. Que hacían con sorpresas, con ese corazón que salió. Así es que, el outfit uno, la historia dos, el baile dos, el acting tres. Sin proyección ni previa. Obvio, un ocho. Ocho horas, señora Gauto. Muy bien, tenemos hasta ahora 15 puntos, ¿eh? Ya vamos a conocer el voto del señor Melamed en minutos más. Adelante, voto secreto, por favor. Buenas noches, Arturo, bienvenido. Un placer tenerte de vuelta. Quiere decir que ascendiste a Primera División. Porque estabas en descenso, según lo que me entero por Quique. No, 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 no hable mal. Yo juego de intermedia, Raúl. No, no, porque viene otro programa y ahora está en Primera, digo. Nada más. Ojalá que no descienda. Él lo puede hacer bien en cualquier lado. Es un gran profesional, Raúl. Vos también. Te voy a mandar a embajador. Yo creo que me saldría tan bien el papel de abuelita Sideima, es Caperucita. Pero también me saldría. Pensé que le saldría el del lobo feroz a usted. No, no, y bueno, pero disfrazado de abuelita. O sea, todo eso que requirió Milba de Arturo, a mí me saldría naturalmente si Sideima estaría enfrente. Ah. Qué hermosa Caperucita. Usted, lobo disfrazado de abuelita para comerse a Sideima. Para comerme a Sideima como una frutillita, una frutilla deliciosa, pulposa, colorada, hermosa y además con esa vocecita irresistible. Es un encanto realmente. Excelente la pareja, me encanta. Nos quiero redundar, estoy de acuerdo con mis compañeras, van a crecer. Se notó que faltó un poco de ensayo, por eso estaban un tanto dispersos, pero cumplieron a cabalidad todas las reglas del reglamento de la jaula. Así que la escribana ya tiene... Muchas gracias, ya vamos a conocer en minutos más el voto del señor Raúl Melamel y las parejas sentenciadas al duelo. Voto de la señora Castiñeira, adelante. Deima Arturo, muy buenas noches. Realmente la previa Deima no hizo bien de Caperucita. Coincido con Milba, ¿viste? Como es el jurado, de repente coincido con ella. En eso de para comerme mejor. O sea, tu voz estaba bastante gruesa. Nada de Caperucita, ¿viste? Que ella es suave. Pero mi voz es así, no puedo hacer nada. Por eso, y Raúl dice tu voz, esa voz tan suave, dice tu voz es gruesa. Entonces para comer te mejor, para oírte mejor. Viste que ella es todo así, o sea, ¿a vos te contaron el cuento de Caperucita cuando eras nena? Cuando eras nena, pero ya no me acuerdo. Ay, lo que pasa es que vos ya sos de la época... Pero no es una, ¿usted se acuerda del cuento de Caperucita? Obviamente, porque nosotros no somos de la época del videogame y ella sí. Sí, entonces por eso, qué sé yo, yo me acuerdo muy bien. Claro, porque antes se contaban los cuentos, ¿no? Para ir a dormir, digo... Claro. Apareció el videogame y cagó todo en realidad, ¿eh? Se hacía teatro, se hacía todo. Bueno, de cualquier manera... Yo jugaba del cuarto oscuro. ¿Qué? Del cuarto oscuro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ahí nos despertábamos. Yo jugaba con mis hermanos. Bueno. Jugar adelante, Castilleira. Deima, o sea, por la previa, bajé un punto más. Deima, Arturo, bien. Sabemos que Arturo es un súper profesional. Me gustó la destreza, mucha fuerza de ambos. Y Deima le acompañó bastante bien el baile, pero por hoy es un siete. Siete de la señora Castilleira. Vamos hasta ahora, 22 más el secreto. Calificación del señor Calderín y el maestro. Adelante, vamos. Deima, Arturo, Fiorella. Para Deima primero, ¿con qué intención, por ejemplo, cuando Nora te dijo algo, vos le decís, por ejemplo, ayer recién armamos? ¿Qué era tu intención decir eso acá? No, nada, para que sepan nomás. Viste que dijo que no hubo de repente conexión o cosas así. Y como ayer recién yo hablé con él. Y tipo para decirle nomás que por eso a lo mejor no... Yo por experiencia te digo, por lo menos espera a que termine el jurado y eso encárgate de hacer los programas donde se van a hablar. Acá como que no encaja. Vos tenés que venir a lucirte. Nadie, tal vez uno no se da cuenta de lo que está pasando. Pero no tenés que aclarar porque es como que querés condicionar. No quedás bien. No, no, para nada. Bueno, pero para aclararte nomás eso. Fiorella, tu coreografía excelente. Esta coreografía a mí me gustó mucho. Pero cuidar los pies de ella cuando corre eso, esa parte. Y las partes que ellos hacían juntos como que salía un poco desigual. Por eso no estás... Ocho de Calderini, bien, ¿eh? Subename la línea. SuBene la línea. SuBene la línea. gehen. kever. Oi, no.